Sabemos de la dificultad que tiene la categoría y de los rivales que tenemos y que cualquier rival te pone las cosas muy difíciles. Creo que llevamos dos partidos en los que no hemos estado tan acertados como en las primeras jornadas de Caracol, pero con la total confianza de que tenemos a los mejores jugadores ofensivos de la categoría. Tengo mucho convencimiento de que tengo mucha confianza en mí, creo que a la larga puedo ser importante para este equipo y trabajando sobre ello. Todavía no estamos en nuestro mejor momento, pero sí que es cierto que hemos dado pincelada y estamos ahí en lo alto de la categoría. Creo que iremos a más, creo que este equipo tiene que ser y será el campeón de la Liga.